Hay días que dices... Bueno, esta es la serie de videos que decidí hacer Y hay unos que te gustan Y otros que no Este definitivamente es de los que no Sinceridad ante todo No sé ni cómo arrancar Vamos con Marvel de la serie Héroes Unidos, Iron Man y Hulk Héroes Unidos Hola leyendas, bienvenida a comunidad legendaria A otra Geek Review 1, 2, 3 4, 5 Ánimo, ánimo, ánimo Arrancamos con las hojitas de Marvel Y a Hulk lo van narrando Es poderoso, furioso y lo necesitan Hablan el Dr. Kruller y el Dr. Funk Hay que atraparlo Y por eso tienen Abominación Que debe ser igual Nos vamos con la intro que está larguita Y borrosa y repiten escenas Salen los héroes y algunos enemigos Y después aparece Abominación Y pasamos a la vida real En 3D Abominación 3D Versus Hulk Y aquí está lo primero En este mundo como que no existen las personas Más allá de los protagonistas Es incómodo de verse Un 3D primitivo Así que tenemos una pelea entre los dos Porque de esto va la vaina Se encuentran dos personajes Y se golpean Si no hay un personaje nuevo Alguno cambia de forma Y hay pelea Está a primeras entre los dos monstruos de gama Por ahí Hulk es heroico Pensando en la gente buena de la ciudad Que nunca veremos Por ahí alguien se comunica con Abominación Y Hulk le echa una construcción encima Pasamos a Iron Man probando su Mark VI Y está la Hulkbuster En donde está Jarvis Y lo que hacen es pelear 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 bien Ahí Ah si desarrollan un pulso electromagnético Entre tanto A Hulk lo atacan a traición Y le echan un gas Bueno un gas de los tóxicos A ustedes lo entienden Ahí lo duermen Por ahí parece que hay unos monstruos Pero Pero Abominación se lo lleva Al cuartel de Aida Ahí le parece que solo tiene a los doctores Kruller y Funk Y robots No No hay gente Encierran a Hulk en un absorvedor de energía gama Y a Abominación lo engañan y lo meten en otro absorvedor de energía gama El plan es recargar un reactor ARG Creado con los diseños de Tony Stark Iron Man Y esto se va a descontrolar La cosa se descontrola Porque a estos gigantes los reabsorbieron Si y todo se pone inestable Hulk les dice Oye la embarraron Porque bueno recargaron la energía gama Pero ya es muy tarde Los científicos huyen Y eso como que va a estallar Y bueno Está absorbiendo energía de toda la zona Esto es detectado por Jarvis Y la palabra gama preocupa a Iron Man Así que se van a revisar que pasó Con este sarcástico del Jarvis Y ya les dije que este 3D no me gusta Jarvis por cierto se va en la nave Es la inteligencia artificial si lo recuerdan cierto Las cosas en esta planta están críticas Así como de fusión nuclear Hulk apenas logra romper la celda Para escaparse Termina ayudando a Abominación Y bueno se van Al final es que no hubo explosión Pero por ahí se va la energía Literal los doctores Fuler y Funk Quieren capturar esa energía No se siguen en una pelea Abominación Es noqueado y llega Iron Man Golpes por equivocación Así bueno o sea que te diré Iron Man quiere ayudar Pero Hulk no quiere que le ayuden Así que que hacen Pelean Y pelean un buen rato Ataque de sonda Pisotón Aplauso Puedes ir por cerveza Volver Y la pelea sigue Cuando Hulk Lo agarra Le pregunta Si va a decir Algo gracioso Eso fue levemente chistoso Por cosas Se explican Que todo esto Ha sido obra de Aydra Digamos que quedan en paz Con un Iron Man Igual cascado Se meten a la planta Los de Aydra Insisten en coger esa energía Pero los héroes Son los que la ubican Jarvis Lo describe como algo primitivo Pero esa energía Se le metió a unos robots Y tenemos Una pelea Nuevamente Larguita Otra cerveza Están contra esos robots Después de la pelea Hulk se defiende Básicamente usando Iron Man Y pues Iron Man Quiere resolver esto Con un pulso electromagnético Crea que con esto Puede terminar Por ahí los de Aydra Se escaparon Y Tony se da cuenta De todo lo del reactor La planta Y toda esta vaina Está basada en sus diseños También no debieron Usar rayos gamma Porque con lo gamma Uno no sabe Qué puede pasar Tony se va La cosa es que Se les pegó ese rayito Y bueno Está el Iron Man En su nave Quiere ver cómo devolver La energía que se ha perdido Porque afecta A mucha población La población que debe ser Imaginaria Porque nunca la vemos Hulk también está en la nave Rompe algo Porque parecía un refrigerador Y él no tiene la culpa Él tiene hambre Y bueno Ahora sí tenemos Que algo está tomando El control de todo por allí El rayito que lo seguía Y se comunica como Zax Zax Se comunica diciendo Que los humanos No necesitan energía Y que la desperdician Iron Man quiere hablar Y Hulk quiere aplastar Raro no Zax Va por ahí Por toda la nave También como huyéndoles Llega a un traje de batalla Deben detenerlo Porque aparte Zax Toma el control De más trajes Hulk y Iron Man van Sí por supuesto Hay más pelea Para resumir Vencen las máquinas Pero Zax Huye Eso sí Dejan balado a Iron Man Porque se está quedando Sin energía Mientras tanto Zax Necesita comer Tiene tres Zetas Por lo que termina Tomando uno de esos Tantos trajes de Iron Man Y va a estar buscando Energía por la nave Le encantaría El reactor Stark Llega un momento Que Hulk lo atrapa Y Tony le dispara Se escapa en una mano Toma energía del reactor Iron Man se preocupa Por la evolución Del villano Y apenas Vamos por la mitad De esta vaina Aceleremos Bueno Formas humanoides Se puede dividir Las armas de Tony No sirven Jarvis no encuentra Un punto débil Se les ocurre Revisar en qué frecuencia Está y con esto Lo ataca Llega un punto En que Zax Se defiende Y los lanza De la nave Justo para que caigan En un cementerio Se levantan con dificultad En medio de este ataque Hulk se levanta Medio ciego Parece que será temporal Iron Man ya con la armadura Sin energía No se puede mover Salen Valiens Teas monstruos No sé Esas salieron al principio Y que tenemos Otra pelea Larguita En un 3D Raro Aquí nuestros héroes Aprenden a trabajar juntos Ya que Tony No se mueve Y Hulk no ve Pero con las indicaciones De Iron Man Hulk puede defenderlos Y eso que son Un montón Pero bueno Son un buen equipo Ahora ¿Por qué Zax Está en la nave? Como que quiere absorber Energía desde allá Pues Hulk Es el que cae en cuenta Que debe estar en el aire Se puede descargar Al tocar tierra Que ya saben Poblo a tierra No sé Hulk es como inteligente Y al segundo siguiente Es como torpe Hulk debe ser Es ingenuo y furioso Pero pasa de una De inteligente a torpe Entonces no sé Donde lo ubican Bueno Hulk decide Saltar de regreso a la nave Rompiendo cosas Buscando que hacer Iron Man se logra recargar Se cambia Y ayuda a Hulk Con el tema de sus ojos El traje que tiene Está listo Para acabar con Zax Que anda armando algo Hulk no se quiere dejar ayudar Luego sí Zax quiere robar energía De la tierra Y ellos quieren bajarlo A la tierra Para pues Descargarlo Ese es el plan De a ver en más partes Zax sigue con su máquina En algún momento Hulk también está usando Partes de la Hulkbuster Para empezar Atacan a Zax Con esa vaina De la frecuencia Y la cosa como que mejora Y están peleando en la nave Lo que hay que hacer ahora Es bajar ese bicho Del cielo Y bueno Vamos a tener otra pelea Ahí Hulk puede aplastar Destruyen una turbina Destruyen una turbina De las tres de la nave La pelea sigue O bueno Al menos Al menos no darle a nadie Aunque sinceramente Yo no vi a nadie En más de una hora Así que ni para qué Se preocupan La estrellan Los héroes Están bien Así que buscan a Zax Hulk trata de mandarlo Contra la tierra Ahí está aguantando Ya con Iron Man ayudando Como que lo hacen chiquito Hasta que desaparece Y fin Iron Man admira La tenacidad de Hulk Se admiran el uno al otro Le dice Iron Man Que él no debería andar Por ahí solo La ciudad está sin energía Pero ya lo arreglarán La cosa es que Hulk Está hambriento Y por ahora Ya como son amigos Se irán a comer Tenemos una escena Post créditos Donde vemos Que pueden castigar A los científicos de Aira Pero no porque Los necesita El mismísimo Red Skull Que pena leyendas A mí esto No me gustó En serio Quería era terminar La reseña El resumen Todo rápido Pero de veras Que no da para más Son unas largas escenas De acción Pero bueno Creo que en esa época Había mejor animación 3D No es molestante De veras No vive gente En esa ciudad Donde están Entiendo que ese estudio Brain 2 Que hizo esto Ha hecho trabajo Para muchos clientes Pero este trabajo Del 2013 No lo vi en su momento Creo que el objetivo Era hacer como una historia Que encajara con las películas De los Avengers Que cuadra entre La primera película De Avengers Y el inicio De la fase 2 De Marvel Studios Pero es que no me cuadra Y tiene secuela Uy Y en las próximas semanas La veremos Por ahora Si me gustaría Saber su opinión Si les gustó En serio Denle al like Y bueno Si este video No les gustó Denle al dislike Pénganle a la campanita Y asegúrense de estar suscritos Que yo los espero En la siguiente Geek Review ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!